¡Qué raro! Estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos. Los morenos son aún más peligrosos que los judíos. Entonces, bárrelos. Poco a poco, no tan deprisa. Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos. No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules. Bueno, increíble esta historia en Mar del Plata, la profesora que trabaja en dos escuelas y que defendió a Hitler. Los judíos ya de por sí siempre en Europa, desde la edad media, fueron discriminados. Fueron mal vistos. ¿Por qué? Primero porque el judío siempre se encerró, ¿no es cierto?, en sus propios barrios, no se mezclaba con otra gente. No, porque se encerraba el judío. El judío es encerrador. En sus barrios. En sus barrios, sí, sí, sí. En sus propios barrios. Sí, en sus propios barrios, en sus propios barrios. Es tres en la mañana. I am in a nest of Jews. They have cleverly shifted their shapes. These rats are very clever. And they are very clever. pero aún no fue tan así, como que lo demonizaron, pero aún no fue tan así. Digo, hey, quiero saber, pará, hay que tener que decirlo. Así surge el odio entonces hacia los judíos por parte de los alemanes, ¿sí? Esto pasó en Alemania entonces por respecto a los judíos, este, ese odio generalizado, no fue su origen, ¿no? Y una cosa contada por un traje de un. ¿Qué es? ¿Cómo? No se olaba en Alemania, los judíos por eso se la buscaron por mi hijo. Exactamente. ¿Entendés que alguien dice, hey, no colabora el judío, estamos así por culpa de los judíos? Qué buen tino el del alumno que ya sabía. No, ¿sí que contó? No, ¿por qué lo firmaste? Porque dice, lo dijo muchas veces, dice, no, no, la verdad es que muchas veces grabo la cosa porque después la veo, me es más fácil de tomar de nada. Pero después cuando lo vio, ¿qué dijo? Dijo, no, pará, esto hay que viralizarlo. Vos no sos judío, ¿no? O sea, a ver, no quiero que lleguemos a la estancia de desnudarnos y que de pronto aparezca en escena, así como un pito hebreo. No, no, está bien, despreocupate por eso porque mi pito es como, o sea, no es un pito hebreo, es como más bien un pito ateo, como agnóstico, como que le deja la duda. Y esto termina en negar el holocausto. Bueno, tal cual. Y ahí está. Y otras cosas que los judíos siempre se dedicaron al tema del manejo de la plata, siempre se dedicaron a las finanzas, siempre se dedicaron a ser personalistas. Y muchas veces se aprovechaban de esto, prestaban plata, se aprovechaban de la gente que necesitaba plata, y después los perseguían, ¿no es cierto?, para que devuelvan la plata, siempre con intereses. Como el mercader de Venecia, que habla básicamente de esto, ¿no? Ya Shakespeare contaba de esto en el mercader de Venecia, en donde el señor judío, que le decían así, el judío, le da una plata y después la reclama, y como no se puede pagar, que le pide una libra de carne. Go with me to a notary, and seal me there your single bond, and in a merry sport, if you repay me not on such a day, in such a place, such a sum or sums as are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh. Y todo esto generó un cierto ódio, sí, a ser judío, a ser una persona que no estuvo bien vista en Europa toda la historia de Europa, no hay quien solo se le ocurre en día, levantarse y decirlo como... Me quedo con la frase que me voy a tatuar, el judío no estuvo bien visto en toda la historia de Europa, no voy a tatuar eso. Que tristes que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos. Porque los que viven allí sufren Vos podés darle una mano De pintura Si, porque donando un litro de pintura del color que se te cante Vos podés colaborar en la campaña Haciendo más digerir la pobreza de los otros Ustedes van a leer en todos los grados en internet Y en mi lo van a dar las cosas malas de vida Van a leer los campos de concentración Que mataron a judíos Que no lo niego, que existieron Existieron los campos de concentración Fueron terribles, fueron terribles Murió mucha gente Pero hay que tener en cuenta y ser objetivos De que no fue el único recibo que mató gente La profenasi es el episodio sesgado, policial, político, sociopolicial Que más nos ocupa porque es una persona joven, ¿no? Sí, una persona joven, una maestra que termina Yo te diría casi defendiendo la figura de Hitler Después vamos a analizar, bueno, sí Casi, dijo que hizo cosas maravillosas Sí, que no es tan, lo endemoniaron Sí, me hizo acordar a Duramar un día que todo el mundo se olvidó Que dijo que era un tipo espectacular Hay una aprobación mayor que de Charles, 90% Sí, bueno, no son comparables No, Hitler era un tipo espectacular Para decir que Hitler fue un tipo espectacular Tenés que tener el pensamiento equivocado de Esmeralda Mitra Que también dijo que el holocausto era, viste No era Una cosa menor Es como pasó con el holocausto Dijeron que eran 6 millones, pero quizás Pero no eran tantos Pero voy a decir algo sobre el holocausto Y estoy poniendo mi cabello aquí Pero en mi opinión Yo culo a Adolf Hitler Da como asco, asquito De escuchar a una profesora de historia En un colegio católico Enseñándole a los pibes A odiar a los judíos Un poco de fascismo Viene bien, viene bien, viene bien Viene bien, viene bien Un poco de...